Después de organizar el mercadillo solidario, como explicamos el otro día, que hemos estado del 10 al 13 de junio vendiendo lo que había donado mucha gente, pues hemos recaudado, como veis en el cheque, 928,50, y como habíamos creado que se lo donábamos a la asociación Abuelenses Sin Empleo, entonces ellos han hecho un estudio de qué podían hacer con ello, y entonces Caritas les ha cedido una vivienda, y entonces con el dinero que habían recaudado van a reformar el garaje para montar un mercadillo constante allí, entonces ellos ahora nos explicarán con calma cómo empiezan a organizarlo, pero nos parece una buena idea, y entonces trabajadores no necesitan, porque son todos trabajadores sin empleo, y entonces lo van a hacer ellos mismos, pero bueno, por lo menos tienen un local en el que poder seguir con un mercadillo, pues explicar a ellos cómo quieren funcionar.